Bueno, hola Marcelo, ¿cómo andás? Nada, la verdad que se corrió muy fuerte, muy buenas atletas. La verdad que la primera vuelta pasamos todas juntas y en la segunda se despegó el pelotón. Pero la verdad muy lindo y siempre tratando de estar la mejor villeguense, si Dios quiere. Así que, cuarta me he metido, así que estoy muy contenta por el puesto que he quedado. Bueno, Janel, sumando kilómetros y bueno, día a día sabemos que estás entrenando para en carrera tras carrera ser un poquito mejor. Sí, la verdad que sí, hace seis años que estoy en esto y de a poquito se va avanzando, siempre obviamente con entrenamiento y de a poquito poder participar en las carreras que más y más puedo. Y bueno, acá estamos, contentos y muy felices por la carrera, gracias a los atletas que han venido de distintos lados y estamos muy contentos que haya salido todo muy lindo. Bueno, esta quinta edición que se vieron los mejores atletas del país, donde, bueno, el puntero Guerra, donde, bueno, salió muy fuerte, no se pudo agarrar, digamos, los geniatas, tus hermanos. Así que, bueno, pensando ya, me imagino desde la agrupación para la sexta edición, que ya esto es una fiesta donde cerca de 150 atletas se rompió el récord del año pasado del 106. Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y queremos que la gente se desume, es muy linda la carrera, más allá de que corremos todo el año y participamos en todos lados, está muy bueno que la gente venga a colaborar. Y muy contento por todo y felicitar a mi papá, que siempre nos inculca el deporte este, que es muy sano, que nos gusta mucho a todos. Y siempre disfrutándolo con la familia, siempre presente, acá en Villegas. Yanel, bueno, un gustito especial correr en tu ciudad y también con la gente que saluda, sale de sus casas y saluda a la teta, que eso es impagable. La verdad que es lo mejor que pueda haber porque te da un aliento para seguir corriendo y es muy lindo, y siempre se agradece a la gente que está en la calle dándote un poco de aliento, de agua. La verdad, muy contento con todo. Bueno, ya pensando en lo que es la próxima carrera y obviamente también la próxima edición de las Fiestas Mayas. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, así que vamos a tratar de que el año que viene salga todo mejor todavía y que la gente siga participando. Y la verdad, muchas gracias por siempre estar acá presente y también por la radio. Muchos saludos a RACA y a todos los chicos de la radio que siempre están escuchando. Bueno, gracias Yanel. Muchas gracias.